Maravillas Maravillas ¡Ese vamos! ¡Ese con cara de ingue! ¡Qué bonito bailamos! Hoy presentamos La democracia incluye a fantasmas Debo investigar a profundidad las listas de candidatos Al fin llegué ¿Hay alguien aquí? Mejor prendo la luz Esto da miedo ¡Ah! Eres tú ¿Qué haces en este sitio? Lo mismo que tú, investigando ¿Qué tienes detrás? Lo mismo que tú No, no, no Es un fa... Fantasma Es cierto ¿De dónde salió este fantasma? Lo descubrí Es un candidato fantasma Lo que faltaba Este es un trabajo para... Siempre sospeché Ahora me fijé Encontré ¡Fantasmas! Yo perseguiré No me cansaré No me cansaré ¡Buscaré ¡Fantasmas! Es hora Activa la cámara Para atrapar fantasmas ¿Cómo era? ¿La lanzo hacia él O le digo que la sostenga? Solo lanzé esa cosa Ahí va Fin Ahora Disparemos con todo Yo no tengo por qué Yo no tengo por qué obedecer Tus instrucciones Tú no eres mi jefe Se va a escapar Dispara de una vez ¿Qué pasó? ¿Qué fue eso? Si he apagado la luz Debe ser uno de esos cortes repentinos Soy yo, compañeros opositores Ah, y ahora ¿Qué quieres Eugenio? ¿No ves que estamos cazando un fantasma? Yo solo he venido a decir Que todo lo que plantean Respecto al proceso electoral Que se avecina Es discriminación ¿No? Especialmente el fanito Está en contra de las mujeres En contra de los indígenas En contra del pueblo Y eso incluye al compañero fantasma Ven, compañero Macho, macho, ¿ya? ¿Quién te ha hecho asustar? Ellos ¿Cómo van a asustar al compañero fantasma? Están en contra del pueblo Con razón dicen que nadie puede tocar a los fantasmas Maravillas ¡Ese vamos! ¡Ese con cara de inge! ¡Qué bonito bailamos!